De la mente a un lápiz, del lápiz al papel, del papel al micrófono, por existir la música le doy gracias a Dios. De la mente a un lápiz, del lápiz al papel, del papel al micrófono, por existir la música le doy gracias a Dios. Música, música, si tú no existieras, seguro que morirías. Música, música, si fuera pecado mordería la manzana como Dan y Lleva. De la mente al papel y del papel a la cabina, papá Dios cambió mi vida, ya no paso en las esquinas, esto es lo que me motiva. Porque sin la música siento que nada camina, cuando la pista comienza todo se me olvida, los problemas, los fracasos, nada me lastima. La droga que me calma, la cura de mis penas, remedio para el alma, no la dejo de lado ni tan solo un momento. Son mis ganas de vivir, se ha puesto mi sustento, una adicción de por vida. Es algo espiritual, ella a mí me cautiva, pensamientos que se vuelven versos. Una poesía capaz de despertar distintos sentimientos. Vivo y muero por esto, yo me encargo de escribir y es viejo del presupuesto. Con la vida que me toca me siento contento y el futuro de mis hijos lo tengo resuelto. Música, música, si tú no existieras seguro que morirías. Música, música, si fuera pecado mordería la manzana como van y llevas. Música, música, si tú no existieras seguro que morirías. Música, música, si fuera pecado mordería la manzana como van y llevas. Siento que se detiene el tiempo y me meto en una esfera de beat y compás, el ritmo sin movimiento Que solo soy yo narrando todo lo que siento y en medio de una pista desnudo mis sentimientos Siento que huelo sin alas por el viento y ya al lugar donde yo voy no existe dolor ni sufrimiento El arte de hacer sentir a la gente lo que siento y ya el que me conoce sabe que en esto no miento Mira como suena, te tiro en la plena, esto corre como sangre papi por mis venas Mira como suena Lala, esto es lo que significa pa' mi la música Música, por ti doy hasta la vida, contigo de la mano hasta que Dios lo decida Música, música, The Family Record Dios gracias te doy, por inventar la música y por el don que me diste hoy Sin miedo a los problemas voy, porque la música me ha convertido en un guerrero y bien parado estoy Por donde voy respiro música, porque es mi arte mueves mi mundo y eso me hace más desearte Contigo yo me acuesto y me levanto todos los días, estás conmigo en las tristezas, también en mis alegrías Sin ti siento que se me detiene el mundo, es un sentimiento tan inmenso y profundo Inexplicable yo te siento como las olas al viento, entras en mis pensamientos, de ti nunca me arrepiento Es cierto que te apoderas de mi mente y como la sangre siento que corre por mis venas Música, si no existiera, nada sería lo mismo mi vida sin ti que fuera Música, música, si tú no existieras, seguro que morirías Música, música, si fuera pecado mordería la manzana como van y lleva Música, 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 si tú no existieras, seguro que morirías Música, música, si fuera pecado mordería la manzana como van y lleva Música, música, si fuera pecado mordería la manzana como van y lleva a 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 la man